Hay desconcierto por parte de una barra brava del Cúcuta ante la posibilidad de que América juegue ante millonarios como local en esa ciudad. A través de un comunicado, la banda del Indio, barra brava del Cúcuta Deportivo, se opuso firmemente ante la posibilidad de que América de Cali juegue como local en esa ciudad ante millonarios en cuadrangulares. Cabe recordar que a causa de la realización de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán en Cali del 25 de noviembre. Al 5 de diciembre, América tuvo que buscar estadio para sus primeros juegos como local en los cuadrangulares finales. Nosotros, como la Barra Popular del Indio, manifestamos nuestro desacuerdo con la realización del encuentro para finales del fútbol colombiano entre América y millonarios que tienen pensado realizar en nuestra ciudad y en nuestro estado. Así inicia el documento compartido en redes sociales por la barra brava del Cúcuta Deportivo. Al finalizar, agregan a manera de advertencia que no se harán responsables de lo que suceda si el partido se juega en Cúcuta. No nos hacemos responsables por los actos de violencia que se puedan generar por dicho encuentro. La Plaza de Banderas y el General Santander se respetan. Hay que recordar que el secretario del Deporte de Cúcuta, Oscar Montes, dijo que el estadio de la ciudad estaba disponible para que América juegue contra millonarios en la primera fecha de los cuadrangulares de la liga. Siendo así, se complican aún más las cosas para que América pueda disputar su partido ante millonarios en esta primera fecha de los cuadrangulares finales. Otro de los estadios que está en la lista de espera es el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.